Hola, ¿qué tal? Yo soy Alfie. Sean bienvenidos una semana más a este subpodcast de música de confianza. Esta semana con un episodio nuevo, ya se la saben. El día de hoy tenemos un episodio corto, pero de alta calidad, como ustedes merecen. Esta semana nos ocupa un gran artista que tiene a la sombra uno de los más grandes cineastas y más interesantes de los últimos tiempos. Adán Jodorowsky, mejor conocido como Adanowski, hijo del cineasta Alejandro Jodorowsky. Bueno, en realidad vamos a hablar de un disco en particular, o mejor dicho, de una etapa, porque el ídolo básicamente fue un performance de un personaje inventado, pero la verdad, de uno que a mí me pareció bastante interesante. Y es que a grandes rasgos de la música de Adanowski se balancea entre letras subjetivas, pero también que obedecen mucho al realismo mágico. La verdad es que es un gran personaje y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de él. Así que ya te la sabes, prepárate y ponte cómoda o cómodo porque estamos a punto de empezar. Después de algunos intentos por escribir de manera similar al grande de la canción francesa Surge Garzbon. Tiempo después lanzaría este gran álbum, El Ídolo. Lastimosamente, Adanowski, en búsqueda de una identidad musical, trató con todo. Incluso la gente confundía su voz con la de Enrique Bumburi. Amador fue otro de esos alter egos de Adan. Generalmente, esta historia concluye con la muerte de ellos. Y esta, pues la verdad es que no sería la excepción. Pero antes de todo, hay que dejar bien claro quién es Adan Jodorowsky. Él es actor, músico, productor y cineasta. Nacido en 1979, con 16 años de edad, se unió a su primer banda de punk, The Hellboys. Más tarde, intentó con otros géneros, pero un poco después conoció a Gerald Popón, músico y productor, quien le produjo su primer álbum como solista. Y bajo esta influencia de Serge Rasmont, lanza el segundo álbum, El Ídolo, publicado en 2008. Voy a ser muy breve porque es algo realmente bastante sencillo. Y es que Adanowski mezcla mucha música contemporánea. Desde el primer tema, Estoy Mal. Con ese trombón sonando fuerte y al estilo del cabaret, nos apertura el oído para la letra sencilla pero profunda que nos adelanta el sazón de este gran álbum. El dolor insoportable, me está comiendo el alma. El Toileternal nos habla de un enamoramiento un tanto exótico. Un chico que está enamorado de las rodillas de una chica. Literalmente. En el tema mamá se aborda este síndrome de Edipo. Hace años que sueño con vivir un incesto. Desde que vi mi mamá en calzones grotescos. No diré más, espero que la escuchen. El Ídolo es una canción que podría parecer una especie de complejo de personalidad narcisista. Pero es más bien una especie de crítica a la idolatría que tienen estas figuras que nos encanta adorar, valga la redundancia. La verdad es que es un álbum bastante infravalorado, pero si es que tienes la oportunidad de escucharlo, dártelo porque hay muy poco de esto. De verdad yo opino que muy pocas letras pueden ser sintetizadas en español. Solo pocas bandas nos ofrecen eso y muchas ni siquiera son mexicanas, son hispanohablantes. Eso no tiene relevancia, lo digo yo porque soy mexicano. Pero por ejemplo, letras como Los Tres de Chile o como Los Bunkers también de Chile son letras que simplemente tienen una especie de sintaxis en su poesía, en su lírica. Y es muy difícil contemplarlo desde otro punto de vista. No sé si me explico, pero lo mismo pasa con Adán Jodorowsky y El Ídolo. Las letras son bastante incómodas, pero a su vez son letras bastante llenas de ritmo, de sazón, de poesía. Entonces la verdad es un álbum que les recomiendo que vayan a escuchar. Y pues nada, eso es todo por el episodio de hoy. Como dije, era corto. Espero que les haya gustado. Amigos míos, les recuerdo que ya tengo una cuenta en Patreon para que ponen este contenido y siga haciendo esto. No olvides darle una me gusteada y una suscribida al canal si es que ves esto en YouTube. Y una me gusteada y seguirme en Spotify. No olvides seguirme en Instagram como elkinsalfi, elkinsconca. Y nada, tomen agua, sean felices, vayan a terapia. No olviden escuchar los demás episodios y ver los demás videos del canal. Yo soy Alfie y nos vemos la próxima con más música. Eso ha sido todo. Bye. Con mi baile sensual.